El gobierno de Rafael Acosta León seguirá enarbolando las demandas de sus habitantes en comunidades apartadas con proyectos reales que sustenten la inversión. Así lo resaltó David Sixto Cuevas Castro, secretario del Ayuntamiento de Cárdenas, quien en representación del presidente municipal entregó a los habitantes de Las Santanas una obra carretera que contó con una inversión de más de tres millones de pesos. Hoy se devuelve la confianza de habitantes de la zona por conectar a comunidades. De esta demarcación. Verdaderamente que me da mucho gusto traer la honrosa representación de nuestro presidente municipal para hacer entrega de esta obra que, como bien dijo nuestro delegado, ya hacía mucho tiempo que ustedes estaban esperando. Esta obra hacía muchos años que la estaban esperando. y hacía falta que llegara un hombre comprometido verdaderamente con la gente más necesitada de nuestro municipio. Le damos muchas gracias por este tramo de camino que nos echaron la mano. Vea la gente que le hacía mucha falta. Ya hace tiempo que estaban ellos solicitando este camino. Le damos gracias al hombre que ahorita no se encuentra por aquí. Por aquí tenemos al representante, al químico Cicto Cueva, y al licenciado Nelson Gallego Vaca. Está buenísimo, es un beneficio bueno porque de verdad hacía falta bastante aquí. Tiempo de diciembre, lo que viene ahorita la gente salía con los pantalones en la mano porque no podían pasar tanto lodo. ¿También mucha lodo? Ah, el odazal, pues era vajial, todo para allá. ¿Ustedes los seguirían apoyando? Ah, cómo no. Sí. Sí, porque va bien, pues, en su trabajo, pues, el ayuntamiento. Está bien, porque es que estaba muy feo, se enlodaba cuando llovía, y los niños no podían pasar a la escuela porque estaba el odazal. Ah, y ahorita que está compuesta, pues, no beneficia en algo, como dije. Ya los niños ya no se nos dan sus zapatos y ahorita llegan a la escuela y sin devanarse la ropa. Muchas gracias por la carretera que nos dio, como dije. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.